El director del área de comunicaciones y relaciones públicas del gobierno regional de Cajamarca, segundo Mata Colunche, en conferencia de prensa, declara sobre el tema del hospital regional de Cajabamba y error en foto referencial de boletín regional. El tema de la postergación de la obra se debe a que dentro del marco legal, dentro de la ley, pueden hacerse algunas adendas, cuando hay vacíos, algunos vacíos en los expedientes técnicos. Entonces, el expediente técnico ha tenido tres adendas. La primera adenda, por ejemplo, que se refiere a los plazos de revisión por parte de la supervisión, tanto de los informes 1 y 3 de la obra. También la adenda 2, que se refiere a la actualización de datos, y la adenda número 3, a la revisión y o levantamiento de observaciones. Eso está dentro del marco legal y dentro de la ley. Estas observaciones lo han permitido que se amplíe el plazo. Pero, sin embargo, ya la evaluación de todas estas observaciones, de todas estas adendas, de la última parte, está en evaluación y esto debe culminar hasta el día viernes, las observaciones, y luego emitirse la resolución respectiva. Nosotros hemos obtenido la información de ProRegión, en la primera quincena del mes de octubre debe iniciar la construcción, iniciar la construcción ya del hospital de Cajabamba. ¿Cuándo dura la obra, de acuerdo al expediente? Bueno, de acuerdo al expediente técnico, la obra tiene un plazo de 510 días, desde el inicio del expediente técnico, sin embargo, de acuerdo a las predicciones, en el 2014 debe culminarse. ¿Cuál es la inversión? ¿Es cierta la cifra que se dijo? El señor Joaquín Ramírez está mintiendo. Cuando él dice de que se ha gastado 7 millones de soles y la obra no existe, entonces él desconoce de los proyectos de inversión pública. Y cuando se desconoce puede hablar cualquier cosa. Lo cerca de 7 millones de soles corresponde al 20% que otorga la institución con la empresa contratante para que pueda firmarse el contrato y ese 20% corresponde, por ejemplo, a la elaboración del expediente técnico. ¿Hasta el momento el expediente técnico no existe o está todavía por acabarse, verdad? No, está en la última parte, en la evaluación de las observaciones de la adenda número 3. ¿El error de la digitación en el folleto que se presentó a la audiencia pública fue un error? Fue un error y lo asumimos nosotros como Dirección de Comunicaciones y Relaciones Públicas. Así es, lo asumimos. El error es humano y por lo tanto, ¿quién de ustedes no cometió ningún error? Toda la redacción de la nota de prensa está perfecta, está bien. El único error es la fotografía. Que periodísticamente nosotros podemos poner una fotografía referencial. Pero como es institución pública y como estamos vistos por la prensa, por todas las personas en Cajamarca y en el Perú, un simple error puede generar todo este escándalo que se ha generado hasta ahora. ¿Va a pedir tu denuncia o va a presentar cargo de disposición? Bueno, yo he presentado mi cargo de disposición y ha sido evaluado ya por el equipo político del gobierno regional de Cajamarca. han renovado la confianza porque precisamente nosotros no hemos robado, nosotros seguimos trabajando la confianza que nos da el pueblo y por lo tanto consideramos que los simples errores se asumen con mucha responsabilidad, como lo ha asumido el equipo de prensa y mi persona como director. ¿Va a tomar alguna acción ilegal quizás contra Joaquín Ramírez o contra el programa del capitalismo? El señor Joaquín Ramírez busca un protagonismo político y tenemos algunos datos. Si nosotros buscamos en el portal de transparencia el Congreso de la República, es uno de los congresistas menos productivos. ¿Cuántos proyectos ha presentado el señor Joaquín Ramírez que beneficia Cajamarca? En los próximos días estaremos publicando todo esto. El señor Aldo Mariate jamás, él va a hablar bien de la gestión del gobierno regional de Cajamarca. Conocemos que es un reaccionario recalcitrante en la prensa nacional y por lo tanto su posición siempre va a ser contra las gestiones de izquierda, contra Cajamarca, contra las organizaciones sociales. Y creo que sus palabras un poco despectivas, malintencionadas, con odio y con rencor, expresadas el pasado domingo, expresan el nivel en el cual se desenvuelve. Su forma, cómo actúa contra las organizaciones sociales y contra los gobiernos de izquierda, los gobiernos progresistas.